Los emergentes. Yo creo que ahora la clase alta en realidad es mucho más compleja, porque hay gente que es más mezclada, ¿no? Y yo creo que eso es un proceso que vamos a tener que ir dándonos cuenta que la sociedad va a ir cambiando así. Pero sí creo que eso hace más visible el racismo, porque si no es una diferencia económica, va a haber diferencias de carácter simplemente por barcos físicos. De hecho, todos esos problemas que he vivido en esos locales de Larcomar sucedían por racismo, porque si era blanco podía entrar y su compañero de universidad, de la misma condición económica, no podía entrar porque era cholo. Y si quería ir allí es porque era parte de un sector que económicamente sí podía, y ahí se notaba más el racismo. Entonces, claro. Entonces yo sí creo que el racismo puede hacer esa visibilización, pero también es que el racismo no cambia espontáneamente por la mejora económica de un sector social. Si no hubiera cambiado en Estados Unidos muchos años antes que hablaba Martin Luther King, porque los negros ya eran abogados y tenían profesiones. Lo que pasa es que tenía alguna intervención del Estado. Lo mismo en Sudáfrica. Sudáfrica ya tenía abogados negros, así, y ellos tuvieron que generar un cambio del Estado. Si el Estado no cambia, espontáneamente el racismo no va a desaparecer. O sea, tienen que tener no solamente normas, sino políticas públicas. Y mensajes. Y mensajes muy directos. Desde las personas. Mensajes muy directos. Que simplemente digan, basta de racismo, no queremos más racismo, no queremos más racismo. Es más fácil decirle bullying al racismo. Lo que hay en los colegios es el racismo. Claro, pero eso que sucede es como el caso de Paco Junque. El caso de Paco Junque es bullying y es racismo. Pero son casos que siempre han habido. Pero que se prefiere hasta ponerle una palabra en inglés que es más marquetero que hablar del problema de fondo. El problema de fondo es que somos un país racista y discriminador. Y ese racismo se ve en el colegio. Si no quiero, entonces el profesor tendría que decir, yo también quizás soy racista. Yo me río cuando hago una broma racista el que se apellida a Quispe o al negro. Yo me río cuando yo, yo a veces he hecho comentarios así. Y haciendo autocrítica. Y eso tendrían que hacer todos los profesores del Perú. Ahí yo sí creo que hay una tarea del Estado bien importante. Y mensaje, mucho mensaje y amenaza. O sea, ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud? Para que los médicos no sean racistas. Para que las enfermeras no tuteen a los enfermos. En el Cusco, el lugar donde más discriminación la gente siente que hay es en el hospital. O sea, cuando está enfermo, cuando esté ahí, ahí todavía lo maltratan. O sea, claro, o sea, en ese momento cuando están por dar a luz. O sea, qué valiente ser los médicos, qué valiente el obstetriz que allí cuando tiene un campesino débil, allí lo grita. Así es, así es. Bueno, esa persona en ese momento destituido. Destituido, sí. Y si no que se vaya con cinco obstetriz, con una obstetriz destituida en el Cusco, todas las demás muertas de miedo. Porque simplemente, como tú dices, yo puedo pensarlo, pero que se quede acá. Y ya que sepa que si hablo estoy haciendo daño. Entonces, ahí hay políticas públicas concretas que hay que hacer. Ahora, el gran reto, y creo que lo has mencionado tú, es no solo el autocontrol, que ya es totalmente necesario el autocontrol. Son necesarios los mensajes, es decir, los símbolos, de parte del Estado, claros y fuertes. Pero el gran reto es que nos percibamos como iguales. Así es. O sea, que ya no es que yo me reprima ni ganas de cholearte, sino que yo en el fondo te ve a ti, aunque seas distinto a mí. Y digo, esta persona en el fondo, yo lo sienta, no lo piense, en el fondo esa persona es igual a mí. Para empezar hay que ser inteligente.